hola gente de facebook youtube o donde sea que lo esté mirando estoy acá de nuevo mod en un comando porque porque es jueves y porque se me dio la gana y por una tercera razón que es bueno van a ver ya vieron el título del vídeo y ya saben y ya sé que éste ya lo hice pero lo hice para el tour bueno estos son dos mods por cierto de mister garretto que ya los había mostrado los dos este lo voy a sacar rápido el de la mesa de tenis que tenemos ahí con el nvc que tenemos el bonemiel el botón que nos va a hacer la pelota la placa de madera el palo la placa de metal el repetidor como los que no probaron todas las materias tiramos esto y esto juntos vamos a armar el coso de la mesa tenemos esto acá y esto nos va a ayudar a jugar al tenis con aldeanos y con demás se acuerdan cómo era y como tenemos acá tenemos todo por donde tenemos aldeanos bueno esto es simple se los voy a dejar porque de hecho ahora está para 1.10 punto 2 y para 1.11 también tiene versiones ahora y bueno eso es uno así lo quieren destruir se suben acá arriba le dan clic acá por el medio no les ponen demasiado porque tiende a pasar eso porque les da el espalda depende de la mano que tengan pero bueno lo importante es este de acá primero tiramos y esto para darnos el mini estándar madura que lo vamos a usar acá arriba por el que tengo toda esta cantidad de bloques y nos da esta armadura después necesitamos tirar esto y esto para la caña de pescar la vara de minión y si se acuerdan cómo era esto de haber visto ese vídeo que me quedó por cierto horrible lo tiramos y tenemos al minión tenemos la vara de minión acá porque estoy haciendo esto de nuevo bueno porque este fue el primer mod en un comando ahí dice minión no sé si se llama steve o como sea así que voy a decir un minión si, después de ver que esa canción suena un poco mejor de audio si, chiste malo y eso que todavía no es que nada de tu tío si, pero no, no chiste bueno, ¿qué puedo hacer con este minión? y aquí, no tengo lyf conocido y aquí está a 50 veces pero si hay cita opciones tus ojos tu mente entonces ¿por qué? porque tenemos una somebody ...! distur distur nuts system .... Bueno, vamos a poder adaptar Todo lo mismo, que es algo más que se agarra ... 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 si no, no se si que no hay problema ya estamos por ahi bien seguro, ya estamos por el video y ya estamos por el video y ya estamos por el video para Spiderman y ya estamos por el video y ya estamos por seguir y ya estamos por el video mirando ahi Y ya está listo. La gente tiene que ponerse en el hielo, para poder hacer ese momento que sigue en el hielo. Siguiente momento. ¿Qué pasa con el hielo? ¿Qué pasa con el hielo? Ahí voy a bajar el hielo. A ver si quiero hacer el hielo, se me ha quedado de una. ¿Qué pasa con el hielo? ¿Qué pasa con el hielo? No sé si es que no lo vas a hacer. Dale, siguiente paso. Esto es un piso de hielo. Vamos a acabar esta libre. Tiene que tener que darme una vuelta para que siga. Ya que la agarró. Vamos a hacer lo mismo nuevo. Está bien, eso debe ser más que un glitch, pero... Ahora está para agarrar ítems. Ahora para poner la torcha. Y eso nos va a seguir. Y bueno, este era el paso que yo les decía. Ahí tienen... Si le dejamos las cosas así. Le vamos a poner... También conocido como modo nocturno. Va a poner una antorcha como cada seis bloques. Porque esto no lo está haciendo ni idea. Con el siguiente botón se queda quieto. Ahí está a seguir. Y después sigue todo lo mismo. Agarrar ítem. Poner antorchas. A ver. Vamos a probar de nuevo. Tirándole las antorchas. El carbón así más. Ahí está. Entonces no sirve con el carbón que había agarrado antes. Es bueno saberlo al menos. Cada seis bloques va a andar poniendo antorcha. A pesar que para cuando uno va a ir excavándose. Como cada seis bloques de diferencia aproximada. Va a ir poniendo antorchas. Y solo con tirarle carbón. Cada un pedazo de carbón es para cuatro antorchas. Así que... Funcionar funciona. Y si nos fijamos ahora. Ya no tiene absolutamente nada. Porque es como... No los absorben en el inventario. Sino que simplemente... Los pasa por arriba. Vamos a ver два. No tengo todavía. Más cansados. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira... Vamos a ver. Vamos a ver más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!